En definitiva ponemos ahora lo que es el consumidor, lo que nos toca a todos en definitiva porque todos somos consumidores de alguna u otra manera, o consumidores de alimento, o consumidores del transporte público, o consumidores de comunicaciones, bueno, en distintos aspectos permanentemente estamos consumiendo, por eso hemos invitado a Fabiana Carrizo, que es la directora de Defensa del Consumidor aquí en la provincia de San Juan, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, porque a través de ustedes vamos a llegar con este mensaje a los sanjuaninos de empezar a concientizar al consumidor, donde hoy son los más vulnerables, como vos dices, el gran consumidor de todo, y es el que hoy están ajustando sus bolsillos y por ahí tenemos el abuso de algunos empresarios, comerciantes, yo lo digo, o sea, lo digo un abuso, porque no hay precios, no hay una referencia. Vos salís al microcentro o en los departamentos, buscás vidriera para comparar precios, no tenés precios en vidriera, ¿sí? Siempre la especulación que mañana aumenta, que en horas se va a aumentar, y cómo haces para que el consumidor pueda mirar y comparar. Si el consumidor es el que tiene que mirar una vidriera y decir, acá sale 50 pesos, camina un poquito más allá y a lo mejor lo encontrás más barato. Entonces, hoy estamos en esa situación de buscar el precio, de caminar un poquito, es lo que tenemos que hacer, creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, empezar a concientizar de que también hay una ley que no se está respetando con el tema de las tarjetas de débito y de crédito en un solo pago, le están incrementando un 5, un 10, algunos hasta un 15%. Entonces, yo creo que esas cosas tenemos que empezar a decirles, ahora hemos salido a avisarle a los comerciantes que está vigente esta ley, que vamos a salir a que la respeten para darle ese alivio al consumidor, porque hoy cada vez menos llegamos a fin de mes. Y imagínate, las colas del banco son infinitas. ¿Qué haces vos? Entonces decís, bueno, voy con la de débito y compro, y te encontrás que llegás con la de débito y tenés que pagarle un 5, un 10% más, hasta un 15%. Entonces, vamos a tratar de cuidar de ese lado a los consumidores, los sanjuaninos, que le dieron la confianza a nuestro gobernador, pusieron ese voto de confianza para que nos pongamos a trabajar y estemos cerca de ellos y lo vamos a hacer. Fabiana, hay muchos sectores que, bueno, como lo decía, que tienen que ver con esto de manera, si se quiere, hasta inescrupulosa, agregar algún extra, algún plus, cuando en realidad los fondos que cobran, o la plata que cobran por un determinado producto, la reciben, aunque sea un poquito diferida, pero la reciben como tal. Esto es una plata extra que se suma al movimiento comercial de todos los días, ¿no? Totalmente. Yo les pongo el caso, por ejemplo, les digo, los que tenemos tarjetas de crédito. Vos en tu resumen estás pagando un impuesto, ¿cierto? Pagás el impuesto bien incluido. Ellos pasan lo mismo. ¿Por qué tiene que estar lastimado, tiene que ser el consumidor en pagar lo que tiene que pagar el comerciante? O sea, en eso voy yo, en el tema de que estamos especulando, especulando mucho, sabemos que estamos atravesando un momento muy crítico en la Argentina y que se sale en equipo, se sale poniendo un granito de arena desde el comerciante, desde el empresario, la gente. Entonces nosotros lo que vamos a salir a hacer es concientizar en decirle que vamos a defender los derechos del consumidor, que vamos a trabajar y estamos permanentemente en la calle. Vamos a estar recorriendo la provincia con los inspectores. Yo cuando llegué a Defensa, la mitad de los inspectores estaban ocupando lugares en distintas oficinas. Entonces le dije, necesitamos el valor humano que está acá para salir a la calle. Tenemos que armamos el equipo, la verdad que es un equipo humano increíble que está en defensa, desde los abogados, predispuestos a recibir. Tenemos, armamos la oficina de gestión previa que está abajo, que la gestión previa es a no llegar a los trámites tan burocráticos por ahí de espera. Entonces tratamos de que la gente llegue, tengamos una de las personas que están trabajando, que sea el gestor, y a lo mejor en 24 horas le solucionamos el problema al consumidor. Estamos tratando de que funcione muchísimo gestión previa antes de llegar a los trámites administrativos como corresponde para darle solución a la gente. ¿Es suficiente la cantidad de gente que está trabajando? Infectores, por ejemplo, ¿no? Que es el que tiene que estar en la calle, ir a controlar el comercio y todo lo demás. Lamentablemente te tengo que decir que no, que tenemos que tener más infectores. Ahora, bueno, obviamente que estamos recién comenzando esta gestión con el gobernador y yo creo que será un tiempo futuro de poder organizar un equipo más amplio, porque tenemos todo San Juan. Si bien hay una sola delegación en Hachal y tenemos, por ejemplo, en Pocito, que hay una persona que es del municipio, que cumple funciones ayudando a llevar todos los trámites hacia la oficina, igual que en Albardón. No tenemos más nada, pero el resto, los consumidores tienen que llegar ahí, las denuncias llegan y los inspectores tienen que salir. Tratamos de abarcar todo San Juan, pero bueno, vamos a trabajar mucho en eso. ¿Y cuántos hay aproximadamente hoy inspectores? Mira, tenemos 10 inspectores alrededor de 10 inspectores que están trabajando. Es para toda la provincia, ¿no? Para toda la provincia, por eso te digo que eso es lo que ha faltado a lo mejor de poder haber armado un gran equipo, que yo pienso que lo principal es la calle. O sea, vos tenés, sí, la parte de los abogados que litigan, que están ahí, que están en el tema de las conciliaciones, pero lo principal es la calle donde vas a notar a ver dónde está faltando. Por eso tenemos este, a lo mejor, falta de información del comerciante. No quiero llamarlo tampoco abuso. A lo mejor es falta de información del comerciante, del empresario, que dice, también está surgiendo mucho el tema de góndola-caja, que va al consumidor a la góndola y sale un precio, llega a la caja y se encuentra con sorpresa que sale un poquito más. Es otro más. Es otro precio extra. En el lugar del adulto mayor que va a comprar, miren, la góndola saca, va buscando precio, llega a la caja y a lo mejor se le incrementa un poquito más y no se dan cuenta. Entonces, yo lo que le tengo que decir a los consumidores, que miren, que miren la góndola y que vayan a caja, que miren el ticket, que comparen. Vamos a tener que nosotros mismos empezar a usar eso para que nos empiecen a respetar como consumidores. Es decir, te llevas un celular, una calculadora, y decís, en góndola sale esto, llega a la caja, saca la cuenta y te tiene que dar lo que vos sacaste, la suma de las góndolas. Entonces, es imposible que te incrementen. Eso sí lo están haciendo también. Hay problemas con ese tema. No hay precios en góndola tampoco. O sea, que el consumidor tiene que llegar a la caja y sorprenderte que te encontrás con un precio a lo mejor que ayer lo compraste en otro precio. El tema de vidrieras. Te dicen, no, vidriera es reparación. Yo entiendo, entiendo al comerciante que también la está pasando más. Sí, también está en la incertidumbre. Pero está en la incertidumbre de todo lo que vivimos los argentinos, pero hay que ponerse en lugar del consumidor, que es el más vulnerable hoy. Sí, sí, sí. Es el que sale a comprar y que se encuentra que vas a mirar, buscar precios en una vidriera y no los tenés. Entonces, cuando entras, a lo mejor estás con ilusión de comprarte, si te salió el doble y no buscaste precio. Entonces, yo lo que le digo al consumidor, al ama de casa, a los que siempre salimos a comprar, de que miremos las vidrieras y que comparemos precios. Es la forma de que a lo mejor el comerciante, cuando no venda porque tuvo los precios arriba, y otro que dijo, no, bueno, con esto vamos a llevarla, lo mismo me deja ganancia y vas a vender más, y vamos a tener que ser así entre todos, ayudarnos entre todos para salir de esto. Fabiana, ¿existe la posibilidad de hacer algunos convenios con los municipios para descentralizar un poco la gestión de control para defender a los consumidores? Totalmente, totalmente. Es un gran proyecto que tengo para este año entrante, el de poder darle al consumidor, por ejemplo, de chimbas, de que tenga a lo mejor una delegación que pueda acercarse, que no tenga que ir hasta el centro cívico, de poder darle ese paso para que lo podamos gestionar. Vamos a hacerlo, vamos a hablar con los intendentes para que podamos trabajar en conjunto, en equipo, porque en esto la única que queda es trabajar en equipo y poder salir adelante. ¿Cuáles son los sectores que más denuncias tienen respecto a incumplimientos en este momento? Tenés mucho de los bancos, los seguros de los bancos, viste que por ahí está en el mismo cajero, presionás mal un número y te salió que ya tenés un seguro, y vos nunca lo quisiste al seguro, entonces tenés, va muchos consumidores que te dicen, yo no contraté este seguro, ya te debitaron tres meses del seguro, entonces por eso tenés de seguros, tenés también de los autos cero kilómetros, de las entregas pactadas no cumplidas, denuncias de todo. Hoy creo que el consumidor en lo mínimo está saliendo, estamos brindando nosotros nuestras redes, los teléfonos de que se acerquen, que lo hagan anónimamente para que llegue el inspector, para poder proteger. Hoy, como te vuelvo a decir, los más vulnerables somos los consumidores, que lamentablemente la estamos pasando mal, entiendo el comerciante que se levanta todos los días, y que también tiene que abrir sus puertas, y que todo sale más caro, y que les cuesta, pero también existe la persona que, como esto, el recargo, ¿por qué vas a recargar? Lo que vos tenés que pagar, se lo vas a recargar los consumidores. Yo creo que hay una educación en esto, y decir, no, no vamos a hacer esto, vamos a respetar la ley, que los que salimos haciendo nosotros, por ahí se enojan, porque me dijo hoy, hoy me encontré una señora que estaba haciendo, y encima se enojó, porque me dijo, bueno, si no me quiere comprar, váyase. O sea, estamos hasta en ese caos de violencia, con los consumidores, entonces, quieren la presencia de la oficina, de defensa al consumidor, fuera y cerca de la gente, y es lo que vamos a hacer, lo que nos ha pedido nuestro gobernador, de que tengamos el lado humano, que miremos la gente a los ojos, y que les digamos que vamos a trabajar para ellos, que se sientan tranquilos, que vamos a hacer que las leyes se cumplan. ¿Los problemas se detectan en los pequeños comercios, o se detectan por igual también con las grandes cadenas? En los dos sectores, en los dos sectores, a lo mejor las grandes empresas no te están cobrando el débito, pero tenés el problema de la góndola caja, de los precios, de los precios, también con el tema de los productos que están vencidos, por ahí viste que van, y tienen un tiempo prudente, los ponen en oferta, y a lo mejor quedan, entonces, tenemos que también mirar eso, en este tiempo también, que por ahí tenemos días de muchísimo calor, y la cadena de frío, el vencimiento, mirarlo bien, nos vamos a tomar el trabajo de hacer todas esas inspecciones, para poder darle la tranquilidad al consumidor, que estamos trabajando en eso. ¿Cuál es un poco, es un poco que han planificado, o han armado una especie de estructura, para mirar a futuro, cómo irse organizando, entendiendo aún más, un poco la crisis económica que sufre la gente, que lo nombraba recién, los pasos a seguir, van a seguir siendo fuerte concientización, y fuertes controles, ¿no? Totalmente, yo creo que ahora, es la concientización entre el consumidor, y entre el comerciante, y el empresario, de que respeten las leyes que están vigentes, decirles que están vigentes, las respetemos, porque el consumidor la está pasando mal, y llegar, y encontrarte con estas recargas, encontrarte con la góndola y caja de distintos precios, hoy, por ejemplo, le comentaba recién, voy a sentarme a tomar, por ejemplo, un café antes de llegar acá, y le pido la carta a la chica, le digo, ¿me puede acercar la carta para mirar? No, no la tengo, me dice, pero de lo que, el precio que estaba ayer, tenés ahora un 40%, le digo, pero, ¿y dónde está la carta para saber? No, 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 no la tenemos, porque todavía no los traen a los precios, tenemos la recarga, sí, del 30%, le digo, pero, antes de salir en la noche, a lo mejor, la noche anterior, ponés a armar la carta, y decir, bueno, no estoy poniéndole el precio al comerciante, sino le estoy diciendo, bueno, no en la carta, poné los precios, cuando llegue el consumidor, yo estaba sentada, vi una mesa que estaba enojadísimos, porque le dice, ayer vine, y ahora me decís que me vas a poner un 40% más, y no sé, ¿por qué no me decís el precio? No, estaba la carta, entonces, esa incertidumbre que está existiendo, y la gente, que más, no llega a fin de mes, se quiere tomar un café, y hoy salió un precio, llegás ahora, si te dicen no, aumentó un 40%, vuelvo a repetirte, el precio no lo ponemos nosotros, pero mínimo, los precios expuestos, para saber si me quedo, no me quedo a tomarme el café, y busco un lugar más económico, como le digo. ¿Existe concientización, de la población, respecto a que tiene derechos, a la hora de consumir? ¿Cómo, Víctor? Que si existe concientización de la gente. No, todavía no, todavía no, porque no hay mucha difusión, que eso es lo que le pedimos, los medios de comunicaciones, que son ustedes, de que nos acompañen muy de cerca, para decirle al consumidor, cuáles son los derechos, que tienen, y que para nosotros, poder implementarlo, que ellos sepan, hoy me llegaban mensajes, cuando me vieron otros medios, me dijeron, lo dejaste muy claro, por ejemplo, no sabía que había una ley, que era la 25065, que no se le pone el recargo, a la tarjeta de débito y crédito, yo compraba, iba, pensaba que era normal, comprar con la tarjeta, el consumidor no tiene, no lo sabe, entonces tenemos que salir, a concientizar, a decirles que estamos, que vamos a defender, que vamos a hacer las cosas bien, que vamos a trabajar con ellos, junto con ellos, y también decirle al comerciante, que no se sienta perseguido, ni se siente que nosotros, vamos a estar poniendo infracciones, por poner, vamos a trabajar en equipo, vamos a decirle, respetemos la ley, respetemos para que podamos, tener tranquilidad, por lo menos darle al consumidor, y que ellos trabajen tranquilos, sin que nosotros estemos, presionando todos los días, con que respetan las leyes. Y es importante también, Fabiana, el asesoramiento que brindan, porque por ahí muchas veces, el consumidor no está obligado, a conocer de todo esto, de que existe una ley, si no existe, y va y tal vez hace un reclamo, en algún comercio, o en alguna agencia, por ejemplo, digo, por dar un ejemplo, en los planes de autoahordo, en donde uno cree, que ha pactado de una forma, y después, se encuentra con que, en el contrato que ha firmado, están establecidas otras causas, que no se las han dicho, y él no tiene, la obligación de saberlo, y lo firmó, y después, no tiene derecho al reclamo, porque está firmado, pero, sí puede hacer el reclamo, ¿no? Sí, hay justamente una ley, que los están parando, por ejemplo, tenés, las entregas pactadas, son de 30 a 60 días, y lo que está pasando, es que no cumplen, con esa entrega pactada, entonces, ¿qué es lo que genera? Genera gasto al consumidor, de que a lo mejor, vendió su vehículo, esperando a ver, diciendo, en 30 días, en 30 días, me llega el vehículo, y no te llegó en 30, y estás ocasionando gastos, entonces, eso es lo que nosotros, estamos trabajando, y trabajando muy de cerca, con el equipo de abogados, asesorando a la gente, asesorándola, justamente, vamos a tener un gran operativo, en el microcentro, con esto de las fiestas, que llegan ahora, también, jueves y viernes, vamos a estar en la peatonal, con abogados, con los inspectores, entregando, a lo mejor, el panfletito, mostrándoles cuál es la ley, guiándolos, dándoles un número de teléfono, dándoles nuestras redes, para que se sientan, de que estamos trabajando, lo vamos a hacer, en distintas plazas, departamentales también, queremos llegar, para que la gente, sepa, y que sepa, que defensa al consumidor, está para proteger, al consumidor, y hay que buscar, el asesoramiento, ante la menor duda, yo digo, hay que ir, porque uno no sabe, como decía, recién firma, un contrato, y no sabe, que en ese contrato, pueden existir, cláusulas abusivas, y cuando uno hace recalma, dice no, pero esto es lo que está pactado, y cuando uno va, y habla con los abogados, le dice no, pero esto no puede ser así, esta es una cláusula abusiva, entonces, si se puede, accionar en ese sentido. Totalmente, hoy en esta entrada, me mostraron, por ejemplo, de un consumidor, que se estaba generando, el expediente, de los seguros, había pedido la tarjeta, pero la letra, así, chiquitita, 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 donde decía, de que estaba, el seguro, y la persona dice, yo no contraté, el seguro, yo pedí la tarjeta, se firmó, es un tema, que para hablarlo, para asesorar a la gente, yo creo que ahora, esto tiene que ver el trabajo, como siempre lo digo, de equipo, entre ustedes, los comunicadores, a la sociedad, de decirle, de que hay una oficina, que es defensa al consumidor, en San Juan, y que va a estar presente, y cerca del consumidor. A mí me pasó, por ejemplo, para dar un ejemplo, que fui a hacer una operación, en un cajero automático, y se me quedó trabada la tarjeta, me la chupó la tarjeta, entonces después fui al banco, a que me la repusieran, que me dieron otra tarjeta, y yo necesitaba, era urgente, porque tenía que viajar, necesitaba sí o sí, porque no tenía efectivo, y necesitaba, tenía que hacerlo, sí o sí, y bueno, te la hacemos, ya te hacemos todo, te entregamos la tarjeta, pero me tenés que firmar un seguro, porque, para entregar la tarjeta, y bueno, me di cuenta en el acto, pero no puedo, no tenés que hacerlo, bueno, lo tuve que hacer, porque necesitaba sí o sí, porque lo necesitabas urgente, y bueno, y eso muchas veces, y ese es, justamente, es abuso, es abusivo, totalmente, totalmente, que hoy están los tiempos, bastante difíciles, como para, para estar en esta, con, con el consumidor, con la gente, la estamos pasando mal, no llegan a fin de año, a fin de mes, ahora vienen justamente las fiestas, donde tenemos que tener más presencia, para, se potencia más, supongo, por el tema, hay más consumo, vas a tener mucho consumo, porque así, no tengas, a lo mejor, no, no, no contés con esos recursos, pero por ahí salís a buscarle el regalito, al niño, y busca, entonces busquemos precios, busquemos precios, caminemos, busquemos, qué es lo que, lo que los lleva, entonces que nosotros, que le pedimos al comerciante, expongan los precios en vidriera, para que la gente no se tome el trabajo, a lo mejor mira acá, mira a otro lugar, al otro, y bueno, va a buscar, el lugar donde salga más barato, que es lo que vamos, lo que vamos a hacer todos los consumidores, en general. Vamos a seguir hablando, defensa del consumidor, vamos a seguir hablando de precios, vamos a seguir, hablando y acompañando, en este proceso de, de concientización, seguramente vamos a estar acompañando, en esta campaña, que van a hacer por el centro, y, este espacio, sobre todo en perspectiva, está abierto, para, para que sigamos hablando, de este tipo de cosas, Fabiana, y bueno, un placer, haber compartido esto, y, vamos a seguir en contacto, con, con todos estos temas, ¿sí? Bueno, yo les agradezco muchísimo, muchísimo la, la invitación, y decirles que sí, que hoy, más que nunca, como les vuelvo a repetir, el trabajo en equipo, y es con ustedes, que son los comunicadores, hacia la gente, de decirles, de que, la dirección de defensa del consumidor, va a estar, súper cerca de los consumidores, es el pedido del gobernador, de, de la provincia, de pedirnos humanamente, que estemos muy cerca, de los sanjuaninos, que los acompañemos, en este proceso que tenemos, que es difícil, pero que vamos a salir, porque con trabajo, y esperanza, lo vamos a lograr. Fabiana, Fabiana Cardillo, defensa del consumidor, muchas gracias.